oye que lo que me gente vamos a hablar rápido vamos a quitarle a tu vez a este bacalao aquí tenemos papa ya picada digo tú es porque como que tiene mucha sal tú sabes entonces vamos a echarle agua usted lo va a manos y a par de veces para botar esa sal entonces para abreviar leeto vamos a echarle agua en una olla vamos a dejarlo hervir por par de minutos para que también siga botando la sal y se cocine un poco no tanto mi gente por eso no hay que cocinarlo tanto entonces pusimos el vilapapa entonces vamos a desmenuzar el bacalao luego que la papa esté blandita entonces procedemos a picar los vegetales ají y cebolla y a sofreírlo entonces vamos a agregar tomate usted usa el tomate que usted tenga en su casa vamos a ponerle ajo en pasta o ajo masiacado yo no tenía masiacado así que lo usé en pasta vamos a ponerle salsa de tomate vamos a amanear y a sofreír todo esto entonces ya cuando tengamos una consistencia así vamos a agregar la papa no le ponga sal para que no lo sale hay mi madre entonces vamos a echar el bacalao desmenuzado vamos a amanearlo a mí me gusta un poquito agua esto yo lo voy a echar mi chin de agua usted le va a hacer como usted le da su gana entonces vamos a venir a eso gente tengo gripe entonces vamos a esperar que se cocine un poquito más ya vamos a servirlo con un arrocito blanco unos guandulitos si usted lo tiene pero ya la gente pueden dar un poco de suerte con una pizza y si usted lo tiene muy bien que una hija que la gente le da la gente ha dejado el cuarto y si usted está enfocado pagando el cuarto y si usted lo puede esperar que la gente le da un pez y subo es que lo que sea que el tinto es lo que sea que esté ahí y si usted se supone que ha Gracias. Gracias. Gracias.